Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos Hace 28 años, el padre Agustín García retomó la tradición de dar la bienvenida del año purépeche Desde entonces, cada año el primero de febrero se celebra con el encendido del fuego Este ritual cambia de sede cada año y la comunidad que lo organiza realiza distintas actividades Como anfitriones tenemos la obligación y el compromiso, además lo hacemos con gusto De recibir a nuestros hermanos de las comunidades ofreciéndoles lo que podemos, lo que se tiene Es un festival de renacimiento de la cultura purépecha Y tenemos mucho interés en verles en su capacidad de organizar una fiesta tan bonita y agradable como esta Uruapan, Michoacán, fue la sede donde se recibió el año nuevo purépecha la madrugada de este 2 de febrero Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV Cada año antes de recibir el año nuevo, comunidades purépechas de Michoacán Esperan ansiosamente presentarse en una reunión privada ante el Consejo Indígena Que entre otras cosas, deciden dónde será la próxima sede del encendido del fuego nuevo Los candidatos llevan artículos y vestimentes representativos de sus comunidades para ganarse la sede del próximo año Venimos con esta, ya van 5 años que estamos insistiendo en que se nos conceda el cargo del año nuevo purépecha Entre los candidatos se encontraba la comunidad de Santiago Conguripo, Carácuaro, Janitzio y muchos más Y el ganador de la próxima sede del encendido del fuego 2011 fue Jarácuaro Así lo consideraremos Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV En Yuriria, Guanajuato, el secretario del Medio Ambiente de México, Juan Rafael Elvira Quesada Encabezó la celebración del Día Mundial de los Humedales Zonas de preservación de ecosistemas también conocidas como ciénegas o pantanos En el evento se destacó la importancia de las cuencas de Cuitseo, Pátzcuaro y Sirahuen en Michoacán Que forman parte importante de la riqueza hidrológica de México Estuvieron presentes secretarios del Medio Ambiente de Morelos, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Michoacán Siga la cobertura completa en los recuadros de Quasar TV Con información de Brenda Barajas, informa Quasar TV Además de los severos daños que ha causado a los cultivos el mal tiempo en Michoacán Las afectaciones a viviendas mantienen sin hogar a más de 800 familias de 10 municipios En Gabriel Zamora, El Capire, Casilda, Charapendo, Cajones Ahí hay cerca de 400 viviendas dañadas Nuevo Urecho, Villaréndira, El Tepe Nahue y Los Otates Ahí hay alrededor de unas 50 viviendas El mal tiempo ha afectado principalmente la región de Tierra Caliente, Centro y Oriente Se afectaron las láminas de cartón sobre todo Tenemos el reporte de que en El Capire el techo de una escuela colapsó por el peso del granizo El servicio meteorológico reporta que el mal tiempo continuará en todo el estado debido a una corriente de chorro Para Quasar TV, Sandra Saenz El piso mojado, el exceso de velocidad y la falta de precaución Han originado que se duplique el número de accidentes automovilísticos en Michoacán debido a las lluvias Hemos tenido que atender varios accidentes Donde se ha habido afectado pues algunas personas lesionadas Aproximadamente en un 100% se han aumentado el índice de accidentes El mal tiempo que se ha registrado en la entidad durante los últimos días También ha originado la caída de árboles y cortes de energía Para Quasar TV, Sandra Saenz 4% de los niños que nacen en Michoacán tienen alguna discapacidad Lo que ubica al estado dentro de los primeros lugares con esta problemática Tenemos uno de los primeros lugares en discapacidad Y bueno, más o menos la población que tenemos es de 19 mil personas aproximadamente Y cada año se suman más Para disminuir este problema, la Secretaría de Salud y de Educación Iniciaron en la entidad la entrega de ácido fólico Entre jóvenes de nivel secundario dentro del programa de prevención 2010 Pues que es algo muy bueno y que puede ayudar para la disminución de que salgan niños mal El labio y el paladar hendido ocupan el primer lugar en discapacidad en el estado Seguido por cardiopatías congénitas y los defectos de tubo neural Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV Antonio González Rodríguez, Adanta Foya y Uriel Farías Álvarez Presidentes municipales de Uruapan, Tumbizcatío y Tepalcatepec Decidieron tras su excarcelamiento el pasado sábado Regresar a encabezar sus administraciones municipales A la brevedad, los tres harán llegar a sus respectivos ayuntamientos Así como al Congreso del Estado La resolución del Tribunal Unitario de Circuito Mediante la cual se revoca el auto de formal prisión Para los efectos legales que correspondan El edil de Ciudad Hidalgo José Luis Avila Franco No se presentó a la reunión para determinar continuar o no en el cargo Por lo que se espera en próximos días comunique su decisión Con información de Marta Alicia Martínez, informa Quasar TV Antonio González Rodríguez, presidente municipal de Uruapan Señaló que será su trabajo el que reivindique su nombre Y no una disculpa pública por parte de la Federación No, no, yo estoy tranquilo Vengo con una paz interior total Y no me interesa estar, que me reivindiquen Estoy tranquilo conmigo mismo Tuve muestras de afecto de mucha gente al regresar ahora a Uruapan Y no, yo sé que mi trabajo me va a reivindicar Aún no se define la fecha para que González Rodríguez retome la alcaldía de Uruapan Actualmente a cargo de María Dodol Con información de Marta Alicia Martínez, informa Quasar TV El alcalde Uriel Farías Álvarez de Tepalcal, Tepec Dijo que retomará su puesto de presidente municipal Sin rencores y seguro de su inocencia Regresamos con la frente en alto y no hay ningún temor Estamos aquí, estamos fuertes, estamos bien Farías Álvarez es uno de los 12 exfuncionarios y alcaldes liberados El 30 de enero en el llamado Michoacanazo Con información de Marta Alicia Martínez, informa Quasar TV Las fuerzas policiales que combaten al crimen organizado en el puerto Lázaro Cárdenas Recibieron dos unidades especiales para facilitar su labor Se trata de dos camionetas blindadas y equipadas especialmente para incursiones tácticas Las unidades blindadas 14-174 y 14-175 quedaron en la base de la policía municipal Que todavía muestra las huellas del reciente ataque contra sus instalaciones Donde fallecieron un policía y dos civiles Con esas dos nuevas unidades se prepararán nuevos operativos Con información de OLAF León, informa Quasar TV Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Quasar TV ¡Suscríbete!